Oye, Moris, ¿es bueno darnos un lujito? Esa prenda que queríamos, ese reloj, ese accesorio, ese viaje, ese auto, ¿es bueno darnoslos? Yo te voy a decir algo. Primero te invito a escuchar la galleta que está también aquí en Dimes y Billetes, en donde te hablo de cuando algo te alcanza o no. No, siempre hay que hacer una evaluación financiera de si eso que estamos adquiriendo nos va a meter en problemas a futuro. Pero hay un concepto aquí del cual quiero hablar, que son, yo le llamo los deseos de alto impacto, los lujitos de alto impacto. Yo le llamo un lujito de alto impacto a todas esas cosas que nos aportan valor a nuestra vida y que nos van a motivar, es una palabra importante, motivar a seguir trabajando duro, a seguir a encaminarnos y a disciplinarnos más adelante. Es muy similar a cuando yo le digo a la gente, oye, cuando logres una meta financiera importante, date un lujito, motívate. Que sientas tú también, este es un ejercicio inclusive psicológico de, oye, lograste una meta. Muchas veces no tiene que ser una meta muy grande. De hecho, de hecho, es importante que el ser humano, yo siempre digo, oye, si quieres alcanzar una meta grande, divídenla en pequeñas metas que te van a llegar, que te van a hacer llegar a lograr ese objetivo. Pero es importante también que celebremos estas pequeñas metas, estas pequeñas victorias, porque eso otra vez te van a mantener disciplinándote y te van a mantener motivado en el camino. Entonces, es importante el dar para hacer un alto y en verdad celebrar estas pequeñas victorias financieras que tenemos y darnos un lujito. A ver, obviamente no te estoy diciendo que si tu objetivo es, imagínate, ahorrar cierta cantidad de dinero en el año y solamente por haber alcanzado el objetivo de ahorro semanal o el de un solo mes, pues ya te vas a dar un gran regalo y eso pues va a comprometer el ahorro que ibas a hacer al principio. Pues no, obviamente no. Tiene que ser algo proporcional. Por ejemplo, yo a veces le digo, de hecho tengo un juego en el que la gente, les digo, quieres motivarte, te voy a hacer un juego de motivación de ahorro, ponte una meta anual, ponte metas mensuales y cuando llegues a cada meta mensual, date un regalo del 10%, se llama date un regalo de 10, del 10% de lo que hayas ahorrado. Es decir, si ahorraste, te voy a poner un ejemplo, mil dólares, 10 mil pesos, si eso es lo que estabas ahorrando, imagínate, 10 mil pesos, date un regalo del 10% cuando llegues a esa meta. O sea, mil pesos en un lujito, en un deseo, en algo que en verdad quieras, en algo que otra vez te va a mantener motivado. Ya viste la proporción que te estoy poniendo, te estoy diciendo del 10%. Algo así, algo así es lo que yo le llamo otra vez los deseos o los lujitos de alto impacto. ¿Por qué alto impacto otra vez? Porque nos van a mantener motivados a seguir trabajando todos los días. Piensa en qué valoras tú. Ojo, yo te recomiendo que estos lujitos sean algo, cosas que en verdad te aportan valor a ti y tú valoras. Por favor. Inclusive, oye, si completaste una inversión importante, un monto importante y te alcanza con tu presupuesto irte a un viaje, dátelo. Oye, si tú crees que esos zapatos que vas a comprar, si tú crees que esa prenda que vas a comprar, te vas a mantener motivado en el trabajo y vas a poder generar todavía más, es a lo que yo le llamo también, después estos deseos de alto impacto se convierten en inversiones. Estás invirtiendo en ti mismo, te estás dando estos cariñitos. No le tengamos miedo a darnos estos cariñitos otra vez, siempre y cuando sean de alto impacto. Sean de alto impacto, que en verdad van a ser también, como te decía antes, un sentido psicológico de éxito, de pequeña victoria, de una victoria que dices, el siguiente paso es volver a tener otra victoria. Y así sucesivamente, que todas estas victorias, al final de cuentas, van encaminadas a lograr un gran objetivo. Así que no le tengamos miedo a darnos lujitos de alto impacto. Obviamente, antes de esto, escucha mi episodio de si algo me alcanza o no, para también ser inteligentes, y que este lujito de alto impacto, pues sea proporcional también a la meta que estamos alcanzando. Como el ejemplo que te ponía ahorita, del 10% de lo que estás ahorrando, dátelo en un lujito. Así que ya sabes, mantente motivado con lujitos de alto impacto.